Un nuevo negocio abre sus puertas en Marbella, en Porio Cristal, donde podrás encontrar antigüedades, cuadros, todo para los amantes del arte y la decoración, destacando las vajillas de porcelana pintadas a mano o la platería y además se puede adquirir accesorios de piel o de seda, todo de una calidad exquisita, sin olvidar los relojes y joyas de prestigiosas marcas italianas y todo un referente en producto del Guzmet, estamos en el Boulevard del Príncipe Honenloy, en el Gran Hotel Guadalpín, teléfono 607 29 78 40, nuestra página web www.emporiocristal.es